El procurador Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, afirmó este martes que para mejorar la imagen del país frente a la inversión extranjera, hace falta que se ponga fin a la impunidad. Aseguró que el Ministerio Público realice las investigaciones necesarias, pero que es una tarea de todo el sistema judicial. Nosotros estamos trabajando desde el Ministerio Público para que se reduzca la impunidad en los temas de corrupción, que es lo que nos pondrá a nosotros en la ruta de ser un país en consecuencia con mucha mayor seguridad jurídica y que estará en mejor condición de poder avanzar hacia el desarrollo. El magistrado habló en esos términos al referirse al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que plantea cómo las denuncias de corrupción y otras deficiencias limitan la inversión extranjera en el país.